Sigo siendo el mismo de siempre No he cambiado mucho, entiendes Cometo los mismos errores Los cuales me hicieron perderte Nunca he dejado de quererte Sé que esto pronto cambiará Qué lástima no poder verte No importa, eso no me afectará Y te juro que mañana No volveré a tropezar Cometo que mañana No volveré a llorar Sigo siendo el mismo de siempre No he cambiado mucho, entiendes Cometo los mismos errores Que un día me hicieron perderte Por fin tú comprenderás Lo que no supiste escuchar Todos ahora entenderán Lo que no quisiste apreciar Y te juro que mañana No volveré a tropezar Cometo que mañana No volveré a llorar No volveré a llorar Y te juro que mañana No volveré a tropezar Los momentos de mañana No volveré a llorar No volveré a llorar No volveré a llorar No volveré a llorar